Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos a Jugar Arcanum. Y después de las revelaciones de la última partida en la cual conocimos al señor Nasuddin, nos encargó de hacer algo que nos va a llevar un buen rato. Entre otras cosas, ir a los yermos de Vendigrod y recuperar un artefacto que no pudieron hacer los mejores magos de su época. Sí, señores, nos va a tocar pegarnos una pateada impresionante. Vale, pues vamos a... empecemos. Esto es bueno que va a ser un episodio de esos aburridos. ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, bueno, voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué sabes de este lugar? Thanatos, la isla de la muerte. ¿Por qué? Vale, despidemos a Dios. Vale, eh, Virgil. Vamos a hablar de haber conocido a tu Cristo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me quieres de mí? Tengo una pregunta para ti. ¿Qué crees que debemos hacer ahora? Estamos pensados de atravesar el hueso de Vendigrath en busca de ese dispositivo que Nasuddin mencionó. No es una tarea fácil de cualquier manera. Ya me parece a mí que no. Pasa, tengo que marcharme. Vale, pues vamos a ver si podemos irnos de aquí, aunque no me... No me parece que esto vaya a ser muy fácil. ¿Dónde demonios está la salita? Ya no me acuerdo por dónde tengo que ir. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Pues andará por aquí, seguramente. Sí, aquí está la entrada. Hay que decir una cosa. La verdad es que, para ser tan terrible Arronax, no ha sido muy insistente con respecto a los bichos que nos han metido en nuestro camino. Sí, nos metió un grupo de asaltantes, pero los despachamos bastante sencillo. Bueno, bastante... Fue relativamente fácil. De hecho. Acabar con todos ellos, digo. ¿Ahora funciona el mapa? Anda, mira. Ahora sí que funciona. ¿Qué cosas? Vale, podemos ir por aquí, por aquí, por aquí. Ahora que ya hemos atravesado el laberinto, supongo que ya no tiene tanto secreto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Bueno, ahora que ya hemos atravesado el laberinto, tampoco tiene tanto secreto ir al otro lado. Pero bueno. Y ahora... No sé qué esperar, la verdad. Tendremos que ir al continente y ir directamente para allá porque ya no tenemos contactos. La verdad es que los penejotas aquí son un poco inactivos. Comparados con otros juegos ya un poco más modernos. Y estoy hablando de cosas como el Drugsgate. Sé que es una comparación injusta, pero... Es con lo que hay que compararlo. Vale. Ya hemos salido. Ya estamos fuera. Vámonos de aquí. Bueno, estoy bastante más rápido de lo que yo esperaba. Tendiendo en cuenta lo que tardamos en llegar al otro lado. Vale. Ahora podemos guardar y... Nos vamos a... A desembarcadero de Zana 2. Deseadme suerte. Pues hemos empezado muy bien. ¿Cómo hemos empezado? Qué espectacular. Ah, sí. Tenemos que ir a que nos... Nos reconozcan algunos objetos. Bueno, pues ya está. Continuamos. Wow, esto tiene un aspecto un poco más espectacular. ¡Buen show! Quizás no haces dos veces antes de atacarnos de nuevo, ¿eh? Sí, bien, 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 ¿eh? Vale. Pues... Continuemos. Es que después de... El caballero famoso... No nos hemos encontrado nada más que nos... Di algo de desayunos. Afortunadamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Nos están atacando o nos está atacando? Hay algo que nos está atacando No puedes salir del modo combate cuando te están atacando Creo que esto se ha bugueado un poco ¿Es posible? Sí, estamos un poco bugueados Pues no ¡Más demonios de estos! ¡Crack inferior! ¡Bueno! Quizás no lo harán dos veces antes de atacar a nosotros de nuevo, ¿eh? Vale, y ahora es cuando toca pensar ¿Dónde queremos ir? Vale, tenemos el guard de los Williamson Ashbury Playa de las Sombras El famoso campamento de mujeres Que no supimos hacer absolutamente nada Y... Y la entrada de los Yermos Bueno, de todas maneras tenemos nuestro barco O sea que... Si no podemos volver a él Y como lobos de mar Irnos a donde los plazca Pero me gustaría saber Qué es lo que hacen exactamente las armaduras que llevo Tuve un Ashbury Rusbataran Rumbatanathos Esperate Salir ¿Hay más? ¿Rumbos? Escaladón, Raíz Negra Ah ¿Puedo llevarme a Raíz Negra? Que es lo más cercano a Colinas Cubiertas Que es donde me gustaría ir O en Ashbury Yo creo que también me podrían reconocer algo Sí Vamos a Ashbury Que creo que había alguien que nos podía reconocer objetos mágicos Pero no estoy seguro Afortunadamente Ya me he puesto un duro hacer esto Objetos 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 No para que ningún carro Aquí está el cementerio Que teníamos por ahí una quest Hacer cosas aquí en el cementerio Acá hay un templo abandonado Por lo que parece ¿Sabes qué? Esto es Mejor lo malo conocido Que lo bueno por conocer Vamos a malo conocido Y vamos a Ir a Colinas Cubiertas Que al fin y al cabo Es una vendedora Que ya conocemos Vamos a Raíz Negra Ahora nos pateamos en el mundo sin problemas A ver ¿Por dónde podemos ir? A ver En Raíz Negra No sé si hay Lo que estoy buscando Teóricamente En alguno de estos pueblos Me parece que Encontré otra de las De las gitanas Que reconocer objetos mágicos ¿Cuánto tengo de pasta? Por cierto Bueno No es mucho Pero creo que me llegará Para lo que necesito Vamos a Caladón Quizás sin Caladón Es que En Caladón solo hemos estado una vez Al menos Que yo me acuerdo La lógica se dictaría Que en Ashbury Habría alguien Que reconocería Objetos mágicos Pero A ver A ver Esto es Fantástico Maravilloso Por aquí Por aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí hay un cementerio Aquí hay un palacio Aquí hay gente diversa Y otro palacio Aquí hay negocios Un templo De esto a saber Aquí están Aquí están los barcos Y yo aquí No veo nada Pues Ah mira Aquí está ¿Por dónde puedo ir? Para ir a Encontrármela A ver Esto sería Uy Es una buena pateada A ver Esto sería Ir a Aquí Luego ir a Aquí Aquí Luego aquí Luego por aquí Por aquí Por aquí Máximo de marcadores Bueno Hace Mucho tiempo Que no venía Cladon Juraría que por aquí Había una zona Que Hacía bastante ruido No sé si era Este el almacén Y es que No me gustó Nada La misión Que me encomendaron En Cladon El rey Era un poco idiota Bueno Estamos siguiendo todavía El patrón Es como ciudad Es bastante grande No la he recordado Yo tan grande Ah Vale Es que debo haber hecho algo Aquí Y ¿Dónde está? Aquí Vale Vamos otra vez Aquí Luego aquí Hola Vale Luego aquí Y luego Atravesamos Vale Pues bueno Tenemos unos cuantos objetos mágicos encima Que no tenemos ni idea de lo que hacen Y solamente los llevamos encima Porque es que no podíamos hacer otra cosa En ese momento Y seguramente Que habrá aquí Alguna quest Que nos haremos Pasado por alto Pero bueno Se la vi No voy a ponerme a buscar quest Cuando tenga la quest principal Muchísimo más a mano A no ser que no existe Evidentemente Subir de nivel Ay Como he echado de menos el viaje rápido Oblivion Anda mira Hay una tienda de magia ¿Identificarán objetos? Está cerrado Está abierto Un gremio de magos No sé que es este sitio Pero Es que me llama la atención Por Esto parece un museo Nada más el maduro Es a través de las épocas Sí, es un museo Museo de Caladón Por lo que parece Historia de la magia de Caladón ¿Cómo puedo ayudarte? Debo partir sin demora Bueno Esto tiene un libro aquí Caladón Para los que no hayáis Seguido la serie Era Una de las Naciones Más poderosas De Arcanum Hasta que Taran Se hicieron Con el tema De la magia Y no puedo Atravesar esto Mi plan Acaba de Acaba de Fastidiarse Por culpa del agua No puedo Atravesar el agua Debe haber Por aquí Un vado O algo Por aquí Tiene que haber Un vado Esto no puede ser Esto no puede ser Hombre Claro No me dejan Atravesar Ah Pero me dejan Irme del pueblo Eso está bien Ah Vale Era del otro lado Vale Pues no Me he equivocado Pensaba que era Denholm Y no Estamos en Caladón Aquí tiene que haber Un puente O algo Vamos a ver Si podemos Hasta la mañana Ok Tiene que haber Algo aquí Para atravesar El otro lado Por aquí No Esto parece un vado No No es un vado Ah Estoy buscando un vado Un sitio donde no cubre el agua Es que no puede ser Que hayan puesto Esto justo en una zona Que no puedo visitar Vamos Me parecería La cosa más ruin No me digas que no puedo visitar La gitana de aquí Que manera de complicarme La vida Tío Es que A ver Aquí Está esto Aquí hay un camino Si ya me pongo Al principio del camino Teóricamente Aquí tiene que haber algo Por lógica Aquí tendría que haber Por lo menos Algo O ir a aquel lado Que haya por aquí un camino ¿Qué es lo que me quieres? No me Es que le doy O bien Aquí hay algo Que no parece que haya nada O bien Justo al otro lado Y es normal que corre bastante El personaje Vamos hacia el otro lado Vale Estamos dentro del pueblo Esto es importante Ahora cuenta Como que estamos Dentro del pueblo Entonces Si voy hasta aquí Luego hasta aquí Y luego hasta aquí Esto donde nos deja Es que además Tampoco me deja hacerlo Fuera del Del mapa Esto por aquí quizá Ahora Ahora hemos atravesado El río Hay que colocarse En la esquina Si que complicado Esto Un montón ¿No? Vale Aquí tenemos A la maga Vale Vamos a hacer Si me puedes identificar Algunas cosillas Si podemos identificar Hala Escudo místico T a 10 más 12 Vale Ahora vamos a identificar Coraza mágica 15 más 6 Reducción de daño 36 Es un montón Hacha arcana Sexta identificado Manteletes Aquí tenemos Un arco no identificado Vista maldito Hacha de poder Espada de filamento Bastón Arcano Vale Perfecto Y esto Es una otra pequeña Identificar Cota de melas mística Pequeña Vale Perfecto Y Está identificado Muy bien Pues No sé si tenemos Alguna otra cosa Por aquí Vamos a ver Vamos a intercambiar No sé si tienes Alguna cosa Que no hayamos Identificado Sería un buen momento Para deshacernos De ello No Es un inventario Inventario de Alondra 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 de acuerdo Ahora A la porra Y claro La silla de recoger Porque te gusta recoger Toda la mierda ¿Verdad Virgil? Bueno De todas maneras Virgil Creo que te voy a Dar El bastón arcano ¿Te lo estás ganando? Pues tonar mágico De 1 a 8 De 1 a 8 Y Esto hace bastante más daño Así que te vamos a dar Vamos a dártelo Si te dejas Venga Ok Y A usted Señor Magnus Creo que le toca Una armadura Un poquito más decente A ver Esto tiene categoría armadura 12 más 2 Reducción de año Más 23 12 más 15 Esto da bastante más armadura Y como lo puedes llevar Todo para ti Vale Ahora vamos a intentar vender cosas Vamos Hacemos negocios Vale Muy bien Anima de Zafillos Todo para ti Tienes 12 Apada Otro cero Aquí está el legador Más anillos Anilla de Rubis Pues para estar viviendo en un carro Tiene usted un montón de dinero Se ve que el negocio de gitana Aquí es bastante próspero Ajá Vale 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 Otro cristal de cazón Vale Vamos a hablar de inventario Con el resto del personal No quiero objetos mágicos Es una lástima Pero tendré que intentar vender esto En otra parte Inventario Alondra Después de piel de dragón Vale No tiene nada de dinero Y usted Irshil No tiene nada Tampoco Ha facturado en de magnus Así que le he visto Que tenía algo Cositas Enrolladas Aunque este me parece Que era un anillo Sin identificar Se lo tenía usted Bien oculto Señor Magnus Vamos a ver Si puede identificar algo Por mi Anillo encantado Bueno No da gran cosa La verdad Vamos a hacer negocios Ah Si que acepta Anillos encantados Esto lo ha cambiado Un poquito Anillos si Vale Pero armas no El collar de zafiros Pantía de dinero Arco del terror Esto por 581 monedas No está mal Están de mago Partido infernal Botas de combate Encantadas No está nada mal Esto Y tiene Pociones de las buenas Tiene una poción La que se me gana Si Voy a pillar esto Al fin y al cabo Es una de las pociones buenas Una poción de gran colación También Aumenta la inteligencia Vale Visto que esto ya está Tan así Vamos a comparar objetos Con los que yo tengo Anillo místico Anillo encantado Anillo del destino Vamos a ver Virgil ¿Cómo vas de anillos? Vale Llevas un anillo encantado Que es igual Al que ya llevas Vale Alondra Anillo de protección Vale Por lo cual A ti te doy esto Para que te complemente Hostia Que defensa que tienes Vale Pues Quiero que esto ya está Creo que puedo volver a hablar Ahora podemos volver directamente A ver que tenemos aquí De negocios Retira el dragón Retira el dragón Retira el dragón Bueno Vamos aquí Dragón 22 Bueno Ya veremos los negocios Que hay Al ser alguno Que nos compren Los objetos Que llevamos Lo próximo ya será Ir a Verdigo Que la verdad Es un sitio Que no nos hace Mucha ilusión Ir Pero Encontraremos Ahí cosas Que nos sonan Bastante pupa Porque si La gente de Verdigo Terán tan adictos A utilizar máquinas Eso significa Que vamos a encontrar Muchas cosas Que nos van a hacer pupa Porque somos casi todos magos Somos tres magos Y un enano A ver Que tenemos Fragaven Butch Witch Landing La cebolla llorona Relección de fieras místicas Bueno A lo mejor Creo que aquí No sé si había Algo de este cardón Sí Este sitio me interesa Es que nada Porque nos pueden comprar Las armaduras Que tenemos Que tenemos unas cuantas Nos ocupa muchísimo Espacio de inventario Además de que pesen un montón Oh Eso parece Panuple encantada Espera Un segundo Vamos a mirar esto Vamos a mirar este lugar Porque este lugar No es por nada Pero parece interesante Este negocio No se ha estado antes Vamos a ver Río Mago Vamos a comerciar Ah ¿Qué podéis contar? ¿Saben las ruedas de Bendygrove? ¿Saben alguna parte del noroeste? Gracias señor Vale Vamos a ver Que podemos Hagamos un truque A ver ¿Qué tenemos aquí? El hacha No comprará esto Vale Ah mira Espada de filamentos Sé que la compra Pasada Toda suya No le interesa No comprará esto Vale Pues vamos a ver Si nos puede comprar Alguna cosa más Vamos a ver Magnus A ver que llevas Tienes pinta De ver Tienes muy petado Es un sable Bueno Sable este Vamos a guardarlo Protección de cuero pequeño Vale Y por aquí Vamos a hacer alguna cosa más Ah mira Por aquí un collar de heraldas A lo mejor a alguien le interesa tenerlo Y una cota de mallas de De gnomo Vale Vamos a hacer si le interesa algo Vale Vamos a hacer un truque Ah 385 5 modernas Esto está bien Voy a comprar esto Porque no es mágico No es mágico No es mágico No es mágico Ah Hombre El collar de desmarada Se nos lo compra Pues estamos Forrándonos bastante Ya tocaba He estado empezando a tocar Vale Pues a ver Virgil Hay que tener este inventario Pues sabes que Te vas a quedar esto Yo me voy a quedar esto Y Tienes por ahí Un bastón de mago Que creo que ya no necesitas De eso tienes varios bastones de mago Vamos a irlos vendiendo Porque no es Solamente que puedes necesitar uno Ahora mismo Vamos a Hacer negocios Y ver si nos compra esto Si Uno de ellos si No comprará esto Pues bastante chamán Oh Pues toma Todo para ti Ahora si que hemos triunfado Un poco Solo un poco Hmm Dependiendo de la tienda de magia A ver si Esta nos compra Lo que no compra El resto Vamos negocios Quidia señora Vamos a ver Que tenéis aquí Vale A ver Es bastón de chamán Y la compra Perfecto Y la hecha No No me interesa Muy bien Pues Esto está mejor Bastante mejor Estamos Ya montados en el dólar Vamos a ver Vamos a ver A ver si nos compran aquí Lo que no han querido los demás Esto parece una tienda mundana Así que Vamos a ver si Vamos a ver si eso es cierto Vamos un troque A ver Vale Perfecto Todo para ti La hecha no la quiere nadie Es super curioso Vale Magnus Salto inventario Pistola chispa antigua Rifle de repetición Róbulo de calidad Vale Pistola chispa antigua Ahora que vamos a ver Aquí Muchos muchachos Venga No lo necesita Hace como muy bonito Pero no lo quiere Vale Vigil Vamos a ver Las salan Distintas armaduras Hace un montón de pistolas Y nadie nos compra ninguna Esto es un poco robo A ver No No lo necesita Lo tengo muy bonito Ah Y esta armaduras Porque no está rota Seguro ¿Está rota o le debe pasar algo? Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto por el suelo Si nos deja Vale Llevamosnos de aquí Vamos dejando basura por el suelo Esto lo tiramos también La chaca casi estoy por tirarlo Pero Tiene un cierto dolor sentimental Al fin y al cabo Nos ha acompañado durante mucho tiempo Así que Vámonos Hala Nos vamos al barco A nuestro arco A nuestro arco Y bien Bueno Creo que iremos a Asbury Y ahí lo dejaremos por hoy Tampoco tengo excesivo tiempo Pero ya Tenemos todas las compras hechas Estamos yo creo que preparados Para todo lo que nos pueda venir Tenemos algunos puntos de experiencia Por lo que veo Bueno Tengo un punto de experiencia Mejor dicho Aquí hay un tipo Que se nos ha colado En nuestro barco Vale Pues vamos a Asbury Que rápido que es Y viajar por el cano Cuando tienes marco Vale Ya estamos en la otra parte del mundo Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Es Lo vamos a dejar aquí Y lo próximo que tocará Serán Las ruinas A ver si encontramos El artefacto Que puede acabar con Arronax Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima No Y ya está.